Las 14 toneladas de piedras que nos tiraron a nosotros por la reforma previsional se las tendrían que devolver duplicadas una por una a ellos porque lo que están haciendo con la jubilación es no solamente no respetar la fórmula que votó el Congreso, que era una fórmula que ahora hubiera dado...